Don Pepín, presidente del Grupo Corripio, uno de los emporios más importantes de la región del Caribe, protagonista de Soy Caribe Premium. ¿Qué le da valor ahora a Don Pepín Corripio? El recuerdo y la satisfacción de contribuir con los demás. ¿Cuáles han sido las claves de ese crecimiento y posicionamiento de las empresas del Grupo Corripio? Un lugar especial de la República Dominicana es buscarse un problema con mil lugares especiales que tiene. Estreno este sábado en soycaribecremium.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!